Hoy me arrepiento de haber estado ahí En un mundo tan vacío, lleno de maldad Oscuridad y silencio, atrapado al final No podía despertar Vamos, no desmayes, el Señor te ayudará Como Él hizo conmigo, es tu Padre celestial Él es santo y mi vida la puse en sus manos Me riendo a sus pies, Él me ha matado Dios su vida por mí Y por ti Caminar de la mano del Señor Con seguridad alcanzar su bendición Caminar de la mano del Señor Con seguridad alcanzar su bendición Amargos sentimientos, frustraciones, lo demás ¿A dónde irás a parar? Oscuridad y silencio, atrapado al final No podía despertar Vamos, no desmayes, el Señor te ayudará Como Él hizo conmigo, es tu Padre celestial Él es santo y mi vida la puse en sus manos Me riendo a sus pies, Él me ha matado Me riendo a sus pies, Él me ha matado Dios su vida por mí Y por ti Él es santo Y mi vida la puse en sus manos Me riendo a sus pies, Él me ha matado Dio su vida por mí y por ti Caminar de la mano del Señor Con seguridad alcanzar su bendición Caminar de la mano del Señor Con seguridad alcanzar su bendición Caminar de la mano del Señor Caminar de la mano del Señor